Namasté... ...en este ciclo que termina, para este tiempo... ...queríamos desearle a todo el grupo de Intihuaca... ...que hace posible que esto esté así en el aire... ...darle desde nuestro corazón... ...que todos sus deseos se cumplan en este año... ...y para eso hemos elegido este hermoso tema... ...como una especie de regalo de Navidad... ...que se titula, El Espejo Mágico... ...como atravesarlo... ...para que todos nuestros sueños... ...se hagan realidad en este año... ...El Espejo Mágico se conoce... ...hace tanto tiempo... ...en las antiguas disciplinas... ...se escribía sobre una especie de oráculo... ...mágico que había... ...Lewis Carroll en su obra... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...lo relate de una forma increíble... ...como existe... ...también hay... ...un mundo sutil... ...que se expresa... ...a través de esto que conocemos... ...como el Espejo Mágico... ...nosotros conocemos lo que es... ...el Espejo Común... ...Ese Espejo Común... ...refleja... ...este mundo... ...con toda la historia que tiene este mundo... ...es decir... ...refleja... ...una imagen... ...de un solo lado... ...del mundo material... ...y nos pone... ...eh... ...en... ...en conciencia de lo que es este mundo... ...material... ...de sus leyes... ...su forma... ...su dinámica... ...su lenguaje... ...que todos conocemos... ...pero... ...cómo es... ...realmente esta realidad... ...y qué es el Espejo Mágico... ...lo que la diferencia... ...de un Espejo Común... ...que el Espejo Común... ...muestra... ...una sola cara... ...de la realidad... ...y el Espejo Mágico... ...es un Espejo... ...que opera en ambas direcciones... ...es decir... ...cómo uno se puede comunicar... ...al otro lado del Espejo... ...y cómo el Espejo se comunica... ...con este Universo... ...a través de su lenguaje... ...que es la sincronicidad... ...conocer el Espejo Mágico... ...y el poder de atravesarlo... ...indica... ...un portal abierto... ...al campo de las posibilidades infinitas... ...es decir que en la realidad... ...que nosotros vemos... ...existe ese cristal mágico... ...que separa... ...esta realidad tridimensional... ...que todos estamos... ...absolutamente conectados... ...y vivimos... ...en esta realidad... ...y muchas de las personas... ...creen que es la única... ...realidad... ...ya que en su conciencia... ...existe un mundo tridimensional... ...ponderable... ...medible... ...pesable... ...diagnosticable... ...predecible... ...entonces en este mundo... ...en el cual vive la mayor... ...cantidad... ...de gente... ...que cree solamente en este... ...aspecto de la realidad... ...se hace un mundo... ...muy limitado... ...por patrones de creencias... ...es decir... ...es un mundo... ...determinista... ...sin magia... ...sin posibilidades... ...de que la materia... ...puede cambiar... ...y la realidad también... ...en cambio... ...aquellas personas... ...que tienen dentro... ...de ellos... ...un vislumbre... ...más trascendental... ...pueden darse cuenta... ...que este cristal... ...que divide la realidad... ...cuando uno se aventura... ...a atravesarlo... ...encuentra un universo... ...y el primer nivel... ...que encuentra... ...es el universo... ...cuántico... ...un universo... ...de pequeñas partículas... ...donde las leyes... ...del mundo tridimensional... ...no... ...operan... ...no obedecen... ...al mundo... ...de las pequeñas partículas... ...conocemos... ...los átomos... ...los neutrones... ...los protones... ...los neutrinos... ...los quasars... ...los... ...todos los elementos... ...que entran... ...en esa dimensión... ...pequeña... ...de la realidad... ...y más allá... ...del mundo atómico... ...existe... ...un tercer nivel... ...de pura... ...abstracción... ...de pura conciencia... ...el mundo... ...de las posibilidades infinitas... ...que... ...lo conocemos... ...como el universo... ...de la conciencia... ...no circunscripta... ...o de la inteligencia... ...no circunscripta... ...un mundo de potencial... ...donde todo puede ser... ...posible... ...a esto... ...el gran maestro... ...Kat Jung... ...lo llamó... ...el inconsciente colectivo... ...donde... ...es un reservorio... ...de inteligencia... ...cósmica... ...al cual... ...nosotros podemos llegar... ...a ir... ...entonces quería compartirles... ...con ustedes... ...¿no?... ...cómo uno puede empezar... ...a atravesar... ...este espejo mágico... ...que nos está hablando... ...todo el tiempo... ...a través de su lenguaje... ...que es la sincronicidad... ...¿eh?... ...donde... ...mensajes que salen... ...de ese universo inteligente... ...para cada una de nuestras... ...preguntas, cuestiones... ...o cuando estamos encerrados... ...en laberintos mentales... ...y pedimos... ...todo el tiempo... ...ese universo está hablando... ...pasando del mundo virtual... ...a este mundo... ...analógico... ...con un montón de... ...aspectos... ...los llamamos... ...casualidades significativas... ...que son mensajes... ...codificados... ...para poder... ...encontrar... ...dentro nuestro... ...respuestas... ...a la problemática... ...pero estamos muy distraídos... ...en la conversación mecánica... ...de nuestra mente... ...y muchas de esas... ...cuasalidades significativas... ...no las percibimos... ...¿eh?... ...y creemos... ...que del otro lado... ...no hay absolutamente nada... ...y es pura inteligencia... ...e información... ...y pura conciencia... ...que existe del otro lado... ...entonces... ...tenemos ahí... ...un... ...un universo... ...de posibilidades... ...¿eh?... ...que cuando nos damos cuenta... ...que es un legado... ...del gran creador... ...y un refugio... ...para... ...nuestras... ...problemas... ...nuestras... ...eh... ...formas... ...en las cuales... ...nos frenamos nuestra vida... ...o quedamos atrapados... ...en bucles mentales... ...o en enfermedades... ...físicas... ...o en carencia... ...podemos empezar a acceder... ...a pasar del otro lado... ...¿eh?... ...a buscar estas respuestas... ...pero no se pasa... ...a cuestión de... ...de voluntad... ...o con el pensamiento... ...ordinario... ...porque para pasar del otro lado... ...así como es una... ...especie de membrana... ...¿eh?... ...semipermeable... ...donde... ...los niveles atómicos... ...van de un lado hacia otro... ...con la estructura... ...mental... ...o corporal... ...densa... ...es imposible pasar... ...del otro lado... ...entonces tenemos que empezar... ...a entender... ...el idioma... ...que habla... ...este campo... ...unificado... ...a través del espejo... ...mágico... ...cómo opera... ...ese... ...ese espacio... ...maravilloso... ...que es un legado... ...del gran creador... ...para la humanidad... ...tenemos que conocer... ...cuáles son sus leyes... ...y de qué forma... ...nosotros podemos... ...atravesarlo... ...entonces nosotros... ...tenemos... ...algunas ideas... ...de la física cuántica... ...que han llegado... ...¿eh?... ...valorizando... ...a los maestros... ...sus enseñanzas... ...filosóficas... ...y nos damos cuenta... ...que en el plano denso... ...es imposible que... ...pasemos... ...¿eh?... ...en forma de partículas... ...hacia el otro lado... ...tendremos que... ...construirnos... ...¿eh?... ...en una forma más... ...etérica... ...es decir... ...ser más... ...onda... ...que partículas... ...sabiendo... ...que nosotros... ...en nuestra estructura... ...somos las dos cosas... ...partículas... ...porque tenemos... ...un elemento... ...corporal... ...que vendría a ser... ...la partícula... ...y un comportamiento... ...mental... ...espiritual... ...que vendría a ser... ...la función... ...onda... ...para pasar... ...del otro lado... ...y entender el lenguaje... ...deberíamos ser... ...más... ...onda... ...que partícula... ...por eso... ...el gran Carl Jung... ...nos enseñó... ...un tipo de pensamiento... ...el pensamiento... ...sincrónico... ...es decir... ...la imaginación... ...creativa... ...y la imaginación... ...creativa... ...es un recurso... ...de la conciencia... ...que supera... ...el pensamiento... ...porque... ...la imaginación... ...trae... ...un cuadro... ...mental... ...determinado... ...que nosotros... ...podemos elegir... ...y es tan real... ...ese cuadro... ...que el sistema nervioso central... ...el cerebro... ...colapsa... ...esa función de onda... ...es decir... ...lo transforma... ...en realidad... ...del mundo... ...de la imaginación... ...del mundo sutil... ...esa energía... ...es tan real... ...que... ...el subconsciente... ...lo toma... ...realmente como... ...como una cosa real... ...eh... ...y el sistema... ...nervioso... ...colapsa... ...esa función de onda... ...y la transforma... ...en una realidad... ...esto que explico... ...que es... ...pura... ...neurociencia... ...es el mecanismo... ...por los cual... ...nosotros podemos... ...consagrar... ...de lo inmaterial... ...a lo material... ...pero también... ...tenemos que entender... ...que la imaginación creativa... ...opera... ...de las dos formas... ...de lo inmaterial... ...de la función de onda... ...a la partícula... ...a lo material... ...pero también va en la otra dirección... ...es decir... ...de la partícula... ...a la función de onda... ...a lo inmaterial... ...que estoy diciendo con esto... ...que nosotros... ...a través de nuestra... ...meditación... ...cuando vamos entrando... ...en un estado... ...desolviendo nuestro ego... ...nuestros pensamientos... ...nuestro cuerpo... ...empezamos a transformarnos... ...más en onda... ...que partícula... ...seres... ...más... ...sutiles... ...y esto se logra... ...cuando el cerebro... ...entra a generar... ...ondas zeta... ...o ondas gamma... ...ondas zeta... ...de baja frecuencia... ...¿eh?... ...donde... ...entramos en un estado... ...como de ensoñación... ...donde la imaginación... ...es tan real... ...que el sistema nervioso... ...lo colapsa... ...como una realidad... ...o en estado... ...gama... ...que es un poco... ...más difícil de conseguir... ...estados de... ...pura conexión... ...con el ser... ...que somos... ...¿no?... ...ondas de alta frecuencia... ...donde... ...la imaginación... ...es tan real... ...tan real... ...que es posible cambiar... ...nuestra realidad... ...entonces... ...en el proceso... ...que entendemos... ...que el pensamiento creativo... ...¿eh?... ...la imaginación creativa... ...y el pensamiento sincrónico... ...son las formas... ...en las cuales... ...empezamos a disminuir... ...la densidad... ...de nuestro cuerpo... ...y cuando nuestro cuerpo... ...se transforma más... ...en una onda de posibilidad... ...nos damos cuenta... ...que es... ...el paso... ...donde nosotros podemos... ...llegar... ...del otro lado... ...proyectando... ...un yo virtual... ...que pase del otro lado... ...ese es... ...el avatar... ...nuestra mejor versión... ...y cuando está del otro lado... ...en ese campo de información sutil... ...desde este lado... ...vamos creándole... ...todo el potencial... ...que él... ...tenga... ...coraje... ...valentía... ...integración... ...sanación... ...abundancia... ...y los vamos creando... ...obviamente... ...ese estado... ...creativo... ...de la conciencia... ...eh... ...genera... ...una frecuencia... ...que se conoce... ...como el generador... ...de aleatoriedad... ...que es... ...una función... ...de la conciencia... ...que está... ...entre... ...el sistema nervioso... ...y la pura conciencia... ...esa... ...energía... ...que se da... ...en un estado... ...cerebral... ...de onda Z... ...o gama... ...va a crear... ...ese avatar... ...del otro lado... ...y obviamente... ...que el avatar... ...del otro lado... ...va a empezar a tirar... ...del yo... ...del yo... ...eh... ...carnal... ...que está acá... ...para empezar... ...a influir... ...en nuestro futuro... ...esto que digo... ...es una cosa... ...transformadora... ...no... ...realmente... ...cuando hemos... ...logrado... ...pasar... ...del otro lado... ...del espejo mágico... ...siendo más... ...honda... ...que partícula... ...en nuestra... ...meditación... ...donde generamos... ...que el cuerpo... ...se des densifique... ...eh... ...y sólo creamos... ...un estado... ...de conciencia... ...en un cuerpo... ...puramente relajado... ...y una conciencia... ...muy muy alerta... ...proyectamos el yo... ...mántico... ...al campo unificado... ...de todas las leyes... ...y de ahí... ...en el campo unificado... ...obviamente... ...que este yo... ...virtual... ...del otro lado... ...va a poder escañar... ...todas las posibilidades... ...infinitas... ...para nuestro... ...próximo... ...año... ...y obviamente... ...va a elegir... ...aquellas cosas... ...que sean... ...las mejores opciones... ...para nosotros... ...y para nuestro entorno... ...y luego... ...obviamente... ...que... ...una vez... ...que esa... ...ecuación... ...se ha hecho... ...en el campo... ...de las posibilidades... ...infinitas... ...eso ya es una realidad... ...luego... ...esta realidad... ...y esa... ...se encuentra... ...y a través... ...del proceso... ...sincrónico... ...aparece... ...en nuestro mundo... ...cotidiano... ...esa... ...semilla... ...que plantamos... ...del otro lado... ...el espejo mágico... ...generando... ...un montón de oportunidades... ...para poder transformar... ...nuestra realidad... ...sea cual sea... ...sea económica... ...sea... ...de nuestro... ...potencial espiritual... ...sea relacional... ...sea... ...de cualquier... ...índole... ...eh... ...es posible transformar... ...la materia... ...porque no hay determinismo... ...el determinismo... ...tenemos una visión lineal... ...de que nada se puede cambiar... ...que hay un destino... ...ya prefijado... ...para cada uno de nosotros... ...eso es un argumento... ...totalmente básico... ...porque la experiencia... ...del observador... ...modifica al observado... ...¿y esto qué quiere decir?... ...que en el arquetipo... ...en el cual nosotros... ...estamos... ...imbuidos en nuestra vida... ...ese arquetipo... ...va a generar... ...las condiciones... ...de nuestra realidad... ...y si nuestra realidad... ...vemos que se... ...frustra... ...si vemos que nuestra realidad... ...es disonante... ...si vemos que esta realidad... ...no nos lleva a ningún lado... ...creada por este arquetipo... ...bueno... ...pues podemos cambiar... ...de arquetipo... ...a un arquetipo más orgánico... ...que empiece a pensar... ...y a sentir... ...y a crear otra realidad... ...el máximo exponente... ...de ese arquetipo... ...en el cual yo puedo operar... ...se lo llama el avatar... ...la mejor versión... ...de nosotros mismos... ...y vamos a ubicarle... ...por supuesto... ...las mejores virtudes... ...y lo vamos a pasar... ...del otro lado... ...del espejo mágico... ...como... ...un... ...hecho... ...de la física cuántica... ...podemos... ...atravesar el muro... ...porque estamos... ...en una longitud de onda... ...que puede hacer esa... ...maravilla... ...y de ahí... ...empezar a elegir... ...la mejor opción... ...para nosotros... ...de hecho no se puede hacer... ...con el pensamiento ordinario... ...tiene que ser un pensamiento... ...creativo... ...único... ...lleno de armonía... ...muy claro... ...no podemos dejar... ...divagar la mente... ...en miles de pensamientos... ...que hace... ...que eso no tenga... ...ninguna contundencia... ...sino... ...enfocarnos... ...en aquello que nosotros deseamos... ...cómo queremos vivir... ...cómo queremos que sea este año... ...cómo... ...veríamos esa realidad... ...y a través de esa... ...experiencia nuestra... ...de ese... ...yo cuántico... ...ese yo virtual... ...lleno de potenciales... ...eh... ...que luego esos potenciales... ...obviamente... ...que van a empezar a aparecer... ...en el... ...en el yo material... ...en este plano... ...por consecuencia... ...creativa... ...eh... ...entonces... ...nuestra realidad... ...atravesando... ...el espejo mágico... ...eh... ...va a empezar a ser... ...una... ...posibilidad... ...donde todos nuestros deseos... ...se pueden materializar... ...pero hay que saber... ...cómo hacerlo... ...la gente se frustra muchas veces... ...porque cree que con el pensamiento... ...con el pensamiento positivo... ...va a poder cambiar nuestra realidad... ...y eso no tiene la dimensión... ...de poder transformar nada... ...tiene que haber un pensamiento... ...creativo... ...unido a una emoción... ...y a un sentimiento... ...que le dan a eso... ...un potencial... ...se llama... ...imaginación creativa... ...y si esa imaginación... ...es muy clara... ...es muy potente... ...por supuesto... ...que nuestro cerebro... ...va a colapsar... ...esa realidad... ...y la va a traer... ...como una especie de... ...ofrenda... ...como una especie... ...de... ...premio... ...a esta vida... ...que hoy tenemos... ...es decir... ...conocer el potencial que tenemos... ...nosotros adentro... ...cuando podemos atravesar el espejo mágico... ...eh... ...colocar magia en nuestra vida... ...donde en este universo... ...todos nuestros deseos... ...pueden ser... ...realidad... ...Namasté... ...y de... ...esrestar... ...o winni una variedad...